Que brinde ayuda a mi mano para el pobre desvalido Pensar que él es mi hermano, que rema solo y en vano en el mar de los olvidos Que tome una mano para darle al que me hiera Pa' curar al que no esté sano y darle cobija al que me quiera Manos que mueven almas, manos que es un rebozo Mostrando agrietadas palmas Al sufrimiento la calma y en la caricia el reposo Manos que mueven almas, manos que es un rebozo Mostrando agrietadas palmas Al sufrimiento la calma y en la caricia el reposo Deben siempre estar abiertas Porque en los puños crispados Cerradas se hallan las puertas Las esperanzas ya muertas Y los sueños condenados Se abren en el abrazo Se agitan en el adiós Se tejen en fuerte lazo Cuando se inclinan de paso En la casa del buen Dios Rezando porque en locura se fundieron y tomaron Espadas que con bravura en la carne cruel labraron Heridas que hoy perduran porque otras manos cortaron Manos que mueven almas, manos que es un rebozo Mostrando agrietadas palmas Al sufrimiento la calma y en la caricia el reposo Manos que mueven almas, manos que es un rebozo Mostrando agrietadas palmas Al sufrimiento la calma y en la caricia el reposo